Los consorcios Altan y Rivada Networks fueron los únicos postores que presentaron ofertas para contender en la licitación de la red compartida de telecomunicaciones, a pesar de que inicialmente la Secretaría de Comunicación y Transportes contabilizó hasta 39 empresas interesadas en el proyecto. El consorcio Altan está integrado por las empresas Megacable, Axtel, entre otras. A su vez, el otro consorcio está integrado por Rivada Networks y Expectum Frontier. La inversión que se calcula tendrá que realizar el consorcio ganador será de 7 mil millones de dólares y generará 25 mil empleos. La Secretaría de Comunicación y Transportes evaluará la documentación entregada y será hasta el próximo 17 de noviembre cuando anuncie al ganador que se encargará de construir dicha red. Cabe recordar que la red compartida por la que compite Megacable no solo servirá para llevar telefonía e internet a zonas apartadas en donde actualmente no hay cobertura. Sino que también permitirá conectar otros objetos como cajeros automáticos, semáforos, cámaras de vigilancia, alarmas, automóviles, televisores, prótesis médicas, entre otros elementos. La red compartida deberá iniciar operaciones con una cobertura del menos 30% de la población en marzo de 2018.